Se ultiman detalles para la bajada de la Virgen de Chiquinquira, actividad que marca el inicio de las celebraciones en honor a la Madre de Dios en el estado Zulia. La bajada, la develación de los mantos, la aurora, son varias las actividades que empiezan con el descenso de la Madre de Dios de su altar el sábado 26 de octubre. Con eso inician las fiestas que empezaron en 1709. Se dio a conocer el nuevo logo y el lema de las celebraciones de este año. El lema es Chiquinquira, camino de esperanza y paz. 125 años consagrados a su hijo. Se hacen reparaciones en el interior del templo. Venezuela como país está privilegiado debido a una consagración que se hizo hace más de 120 años. Al ser consagrados al Santísimo Sacramento del altar, somos la nación del Santísimo Sacramento. Y eso tiene una impronta muy grande y debe tenerla para nosotros como cristianos. El nuncio apostólico, al igual que gran parte del purpurado nacional, estará en Maracaibo a partir del 15 de noviembre. Se esperan feligreses de varias partes del país. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. ¡Gracias! ¡Gracias!